Hola amigos de Arriba Mi Gente, ya que estamos de vacaciones, muchas personas deciden ir a playas, montañas, pero otros queremos conocer los pueblos de nuestro país y es por eso que estamos conociendo Hilo Vasco, ya conocimos su iglesia, sus parques, pero también sabemos que es tierra de artesanos y es por eso que me encuentro en Conami Pcedar, que es el Centro de Desarrollo Artesanal, donde vamos a conocer sus alfareros, los que tallan, los que pintan y es por eso que vamos a iniciar desde aquí de la tienda para que podamos admirar todos estos trabajos. Bueno y vamos a iniciar nuestro recorrido aquí en la tienda y es por eso que estoy muy bien acompañada con Dora Peña, que es asistente de comercialización, ¿qué tal, cómo está? Bien, gracias a Dios, para mí es un gusto que puedan visitarnos en nuestra tienda, tienda del CEDAR de Hilo Vasco, Centro de Desarrollo Artesanal, que es apoyado por Conami P, los fondos FANTED. Bueno y qué bonito porque estamos viendo el trabajo de los artesanos que compone Hilo Vasco, que sabemos de que es tierra de artesanos, es el gran talento. Aquí en la tienda, ¿qué es lo que podemos encontrar para todas aquellas personas que están de vacaciones y decidan venir aquí a Hilo Vasco? Déjenme contarles que esto es otro apoyo que brinda Conami P, de comercialización a los artesanos a nivel nacional de las diferentes zonas de nuestro país. Sí, nuestro fuerte o nuestro identitario es lo del barro, pero también se encuentran otros productos como madera, joyería en las diferentes técnicas como morro, vitrofunción, alpaca, joyería en barro. Dentro de la joyería en barro está la joyería de barro sólido y también la joyería en barro líquido, que son dos cosas totalmente diferentes, pero que es una joyería linda. Mi nombre es Herbert Francisco Romero, vengo de una descendencia de ceramistas desde el siglo XVI, en la época prehispánica, porque cuando ya los españoles vinieron, ya acá ya había buenos modeladores. ¿Qué es lo que más le gusta de ser artesano? El contacto que tengo con los diferentes extractos sociales. La otra es que le doy rienda suelta a mi ingenio, pongo también en práctica mis habilidades. Y es un trabajo que nunca se le va a alcanzar fin. Todos los días nosotros aprendemos, más que todo de las observaciones y sugerencias que nos hacen las personas que vienen acá a comprar los productos. Miren, y algo que me estaba comentando Don Herbert, que una tradición aquí en Hilo Vasco son los pitos de barro, y algo curioso que me dice, usted ya escuchó el silbido de la muerte, ¿cómo es eso? Primero explíqueme la figura. La figura es una, le hemos querido dar la forma terrorífica, usted puede ver que, con cara, se puede ver reflejando en la cara de miedo. Ahora, lo que sí da espanto es el tonido que tiene. Vamos a escucharlo. Bueno, la verdad, yo he escuchado ese sonido y cabal, hay personas que dicen, uy, quizás alguien se va a morir, dicen. Ay, viene la carreta bruja, dicen, va y viene. ¿Y por qué no? ¿Ven qué consiste la cooperativa aquí en Hilo Vasco? Hacemos miniatura, hacemos cosas candeleros, hacemos toritos, por ejemplo, el torito pinto, tradicional torito pinto. Hacemos de todo lo que nos vienen a decir, nosotros lo hacemos. Bueno, Daisy, yo quiero que le haga un llamado a todas esas personas que están en casita y no saben qué hacer en estas vacaciones, y dicen, quiero ir a pueblear, pero no sé a dónde. Que se venga para Hilo Vasco, aquí hay una experiencia donde uno les enseña a pintar y se llevan la piecita que pinta la persona. Ellos de su misma, sacan cómo la van a pintar, uno se lo les va diciendo y pueden venir aquí a la hora que quieran, los estamos esperando. Bueno, y tenía que visitar el taller de alfareros aquí en Hilo Vasco y les presento a Adán Antonio, que es uno de los alfareros que están aquí. ¿Qué tal, Adán? Bien, bien, gracias. Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo se siente tener ese arte? Pues me siento orgulloso de trabajar lo que es la artesanía en torno. ¿Quién le enseñó a usted? Pues fíjese de que mi hermano es artesano y pues de él comenzó lo que es aprender esta cultura y pues eso me llenó a mí de felicidad y pues comencé a decirle a él de que me empezara a emprender esta artesanía y pues así fue como él me comenzó a enseñar. ¿Tú con los pies le das vuelta a la parte superior? Sí, este, con el pie derecho giramos lo que es la rueda y siempre se mantiene esa misma sintonía para que nosotros estemos elaborando lo que es la pieza ahorita acá. De verdad, de verdad estoy admirada. ¿Cuántos años haciendo esto? Pues ya llevo cinco años de estar elaborando esto. Y es así como Hilo Vasco sigue mostrando que aquí es de la tierra de artesanos. Es por eso que les hago la atenta invitación que se vengan con sus amigos y familia en estas vacaciones y puedan admirar este gran talento y por supuesto llevarse un bonito recuerdo. Yo me despido desde aquí de Hilo Vasco, siga con más de Arriba Mi Gente.